Hace muy poco, yo creo que ni una hora se aprobó el presupuesto, estoy contentísimo, muy contento, me acaban hace muy poco de aprobar el presupuesto para el año próximo, es muy buena noticia, muy buena noticia, porque es el presupuesto para el bienestar, para seguir combatiendo la pobreza y para seguir reduciendo la desigualdad económica y social. Además, adicionalmente, ya es el último presupuesto que me toca presentar.